Hola que tal amigos del canal, sean bienvenidos a un nuevo video, yo soy el señor youtube y en esta ocasión les traigo un nuevo video, listos y arrancamos, perfecto, de que voy a hablar el dia de hoy, como ven en el titulo que puse dice, Electra me quiere embargar en navidad, y porque les digo esto, porque me llego un papel, un papel de hace como un mes, no me llego en un mes, me llego a principios de este diciembre, y de hecho aquí lo tengo, por aquí es que yo lo había dejado, aquí está, así que, bueno, déjenme verlo, bueno, es un papel que yo ya he mostrado en algunos videos, y bueno, en esta ocasión ya me están poniendo un poco de como que más amenaza, me están diciendo que me van a embargar en navidad, y tal, si, muchas personas que yo he visto del canal me preguntan como sacar un crédito, yo lo respondo, pero el crédito que ustedes solicitan va bajo su responsabilidad, para que después de nueve meses o seis meses no vengan al canal y me digan, ah, pues ahora como lo soluciono, porque ya tengo avisos de embargo y eso, realmente, y yo se los digo, Electra no hace nada, no es una tienda que te vaya a embargar por tanto dinero, pero hay una persona que me dijo por ahí que debe Manomex, o en Bancomer, algo así, como son bancos, los bancos sí pueden ejecutar un embargo, los bancos sí es que sí pueden, porque los bancos manejan dinero, chicos, o sea, los bancos mueven dinero sí por sí, entonces el banco sí necesita recuperar su, su, perdón, su cantidad que ustedes les deben, vale, este, bueno, miren, simplemente con que ustedes no cometan algo más allá, todo está bien, pero eso sí les digo, los bancos sí actúan en esto de las leyes del embargo, sí, sí pueden mandar a hacer una ejecución y todo esto, porque sí se les tiene permitido, la verdad es que sí se les tiene permitido, porque como les acabo de decir, los bancos sí manejan sobre dinero de contrato, y tienen sus políticas, y tienen leyes también, y ellos sí, o sea, y sí, no hay ayuda, eh, de una vez les digo, con los bancos sí yo no puedo ayudar a nadie, porque, porque, no, no, en la descripción del video estaré dejando mi contacto por vía whatsapp, eh, quiero, obviamente, la gente que, que necesite platicar conmigo, que quiera llamarme, que quiera estar al tanto, que quiera seriedad, porque a veces hay personas que no se lo toman en serio, y bueno, yo soy el que tiene que pagar ahí las cosas, sí, ¿me explico? o no, me explico, entonces, chicos, pues, miren, eh, nada, simplemente tienen que hacer eso, y listo, vale, ya está, entonces, este, eh, repito, para las personas que me están pidiendo mucho, 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 el apoyo en los bancos, los bancos sí pueden efectuar, eh, pero igual, con los bancos sí se puede llegar a un convenio, eh, les pueden regular por ahí un plazo de pago, eh, obviamente, sí, la cantidad se les va a subir más, y mientras más se tarden, obviamente, el, el plazo de pago va a exceder mucho más, entonces, este, para los que me dijeron por ahí, que deben en bancos, eh, hay una persona por ahí, creo que es una chica, eh, sí, de todo, con todo respeto, y de todo corazón, te diría que te pusieras en contacto con tus asesores de bancos, y, eh, que ellos te dijeran, pues, lo que, lo que, eh, cómo debes actuar en este, en este caso, ¿verdad? Así que, nada, eso es prácticamente, pues, todo lo que tengo que decir, y bueno, seguía yo diciendo, que, eh, que me llega un papel, en, en, de esta tienda de Electra, diciéndome que, eh, me van a embargar, y bueno, ya saben ustedes, ¿no? Todas estas cosas, eh, la verdad, miren, ustedes saben que yo, eh, pues, soy muy directo en esto, y la verdad, yo los papeles de Electra, ya no los tomo en cuenta, me dijeron que me iban a venir el 24 de diciembre, y que me iban a embargar, y que, en plena posada, y, eh, que pagará yo tanto, que ahora ya debo 100 mil pesos, de hecho, hay personas que me han, me han puesto esto, de verdad que, en la descripción del video, eh, voy a dejar mi contacto, eh, más que nada por via WhatsApp, para que me contacten por ahí, chicos, estoy disponible, eh, desde las 6 de la tarde, en adelante, por si alguien quiere mandar mensaje, por si alguien quiere dejar un audio, por si alguien quiere llamar, con todo gusto, yo los atiendo, únicamente, díganme cómo se llaman, su nombre, y listo, ya está, ¿vale? Entonces, este, nada, entonces, eh, seguía yo diciéndoles, eh, pues nada, pasa eso, y entonces, este, para las instituciones que son Liverpool, tiendas departamentales, EAR, Suburbia, para, esas tiendas, no hay ningún problema, de hecho, pues, si se puede, eh, como les digo, si se puede, eh, vaya, como les explico, o sea, si se puede llegar a que, dejes de pagar, pero va bajo tu responsabilidad, no te estoy obligando a que, ah, sí, ve, saca un crédito, y ya no pagues, no, 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 te estoy diciendo, si tú no quieres pagar, va bajo tu responsabilidad, ¿de acuerdo? De igual manera, todo lo que te estoy diciendo en este video, y en el resto de los videos, va bajo la responsabilidad de las personas, hay muchas personas que están en acuerdo, eh, quizá de la tienda, y hay otras personas que están en desacuerdo, porque son ratas, y eso, bueno, sí, eso ya lo sabemos, que Electra, pues, sí, la verdad, sí se pasa muy de lanza, ¿de acuerdo? Entonces, pues, nada, solamente quería llegar a este punto, y en el caso de lo que dice el papel, pues, bueno, ya se imaginarán lo que dice, que van a venir, y que van a embargar, y que, que, que pena, que iban a entrar los ejecutores, que no sé qué, bueno, 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 ya está por demás, ¿no? Así que, bueno, chicos, pues, con esto, con esto es más que suficiente, espero que les haya gustado el video, no olvides suscribirte al canal, dale like, comenta, comparte, y suscríbete, porque, eh, voy a hacer un video previsto, para el 31 de, este, el 31 de diciembre, que es fin de año, así que espero que tengas buenos deseos, espero que empieces el año bien, espero que todas tus metas y todos tus deseos se cumplan de todo corazón, yo soy el señor YouTube, espero verte muy pronto, y, bueno, pues, nos vemos, adiós.